Música Muy bien, pues, buen día, buenos días. Sin más, vamos a dar paso a la mesa redonda. Tenemos un tiempo limitado, aunque también es verdad que hay que lamentar la baja de última hora de uno de los invitados, Manuel Delgado, que por problemas personales no ha podido acudir, pero nos dará un poco más de tiempo quizá a los otros dos invitados. Gracias. Gracias. Primeramente, lo que yo no diga pueden preguntárselo al señor Google o a la señora Wikipedia, o sea, que no hay problema. A mi izquierda, Bosio de Riquet, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es uno de los grandes especialistas en Historia Contemporánea de Cataluña del 19 del 20, con estudios que no voy a detallar sobre burguesía y nacionalismo. En los últimos años, muy focalizado en la figura indispensable de Cambó, pero es también una persona con una preocupación, no solo académica, sino incluso personal, cívica, en cuestiones de memoria histórica. Antes lo mencionaba el director del memorial, forma parte del presidio, el consejo assessor del memorial democrático en Cataluña y, en fin, ha hecho muchas intervenciones en este sentido. Recuerdo, a partir de un ejemplo reciente, un artículo en la Vence, muy interesante, sobre la memoria del general Prim, cuyo monumento en la Ciutadella fue derribado por juventudes de la FAI, juventudes anarquistas en plena guerra civil, 70 años del conflicto no resuelto, como un ejemplo de memoria histórica. A mi derecha tengo a María Dolores Millar, ella es escritora, se licenció en Historia Antigua por la Universidad de Barcelona, y luego en Canadá entró en contacto con los talleres de escritura creativa, que ha sido, digamos, su campo de especialización. Fundó la Aula de Letras en 1993, que luego dio a la Escuela de Escritura de la Taneu, que es una institución que funciona, digamos, de forma importante, con mucha gente que quiere aprender las técnicas de escritura. Luego también hizo una experiencia similar en la Mancha, y como autora, a parte de un libro que se publicó hace un par de años, que era Timich, ha publicado recientemente un libro, que creo que más que justifica su presencia aquí, que es Terra Inhóspita, no sé si es una ucronía o una distopía, ya lo precisarás, centrada en Barcelona en el 2048. publicada por Periscopi el año pasado. Bien, aparte de tirar el agua, me disculpo, una intervención rápida. Creo que es innecesario subrayar la importancia de la mesa a la que nos convoca hoy la Fundación Creanta. Quiero agradecer su invitación. En una ciudad como Barcelona, que ya centrará nuestro interés hoy, Barcelona creo que tiene, lo decía hace ya muchos años, profesor Jordi Nadal. Es una ciudad que se caracteriza en un contexto mediterráneo por un hecho insólito, que es haber protagonizado, por un lado, la revolución comercial de la Edad Media, y eso se percibe y se ve en las calles de la ciudad vieja, pero también por haber protagonizado la revolución industrial del siglo XIX. Y eso quizá no es tan visible. La Barcelona del Paseo de Gracia, el esplendor modernista de la ciudad, no se entiende, no se puede explicar, sin la existencia de una ciudad industrial, sin la existencia de un patio, de un backyard, de un patio trasero, situado sobre todo en el Puebla Nou y en el Distrito Industrial de San Martín en general, cuya memoria, pues, en fin, creo que serán unos temas que podíamos abordar. Por otro lado, Barcelona ha sido históricamente una ciudad conflictiva, una ciudad, un gran historiador, se llama Vicenç Vives, estaba muy preocupado por la persistencia del hecho revolucionario en Barcelona y en Cataluña en general, una ciudad revoltosa, frente a los intentos, digamos, de asimilación de Cataluña a un determinado modelo político institucional de matriz castellana, pero también, naturalmente, por el hecho de tratarse de una ciudad conflictiva, una sociedad de clases y con la existencia de fuertes desigualdades. Yo creo que después, naturalmente, el franquismo trató de borrar todo signo de esa ciudad conflictiva y luego, con los gobiernos democráticos, que en la ciudad empiezan en el 79, yo creo que ha habido una voluntad para nada despreciable de construir un consenso, pero yo creo que eso ha ido también en detrimento de la manera de asumir ese pasado conflictivo de la ciudad. O sea, que quizás sería, podría ser, el punto de partida. Damos primero paso a la ordenación. Buenos días, muchas gracias a la Cátedra de la Medellín por haberme convidado a esta redonda, dada el tiempo que estamos, intentaré ser muy breve, casi telegráfico. Verán que primero algunas obviedades, después algunas reflexiones sobre lo que a mí me sugiere la política de memoria en la ciudad de Barcelona y finalmente lanzaré una lluvia de ideas sobre cuestiones que creo polémicas o interesantes o, sobre todo, olvidos en las políticas de memoria de Barcelona. Algunas obviedades. Las políticas de memoria responden a la ideología de sus promotores. Implican unos mensajes con la pretensión de ofrecer una determinada visión de la sociedad y de la memoria. Evidentemente, los promotores pueden ser diversos. Normalmente han sido hasta ahora, casi ahora, las entidades públicas, los ayuntamientos, pero también hay la esfera semipública, las entidades pueden ser promotoras y en algunos casos también ha habido iniciativas populares que han rescatado o impuesto una memoria de personajes o de hechos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, estas iniciativas populares han sido puntuales y fíbenes. Política de memoria, no nos engañemos, implica apropiación del pasado. Es decir, intentar imponer una determinada visión del pasado que, hecho, responde a unas ideas políticas. Es una manifestación también del poder. Esto daría para mucho, pero pienso que es básico. Lógicamente, en una ciudad como Barcelona, en un ámbito conflictivo y con larga historia, las pugnas por la memoria han sido importantes. Y, evidentemente, hay que repasar y aterrizar en la actualidad y hacerse las preguntas. ¿A quién y por qué se ha recordado? ¿Qué episodios, qué lugares y por qué hemos distinguido y cuáles hemos olvidado? Porque política de memoria es una selección y se escoge unos y se margina otros. Y eso, en todo ámbito, como el de Barcelona, se ha producido. Supongo que muchos de ustedes se acordarán del excelente libro de Stéphane Michonneau, Memoria e Identidad, que es la política de memoria en Barcelona entre 1860 y 1930. Es decir, la Barcelona del desarrollo de finales del XIX y primer tercio del siglo. Ahí se explica la historia de las calles, las plazas, los monumentos, de lo que se hizo y de lo que no se hizo. De aquello que quedó frustrado. Hay un excelente artículo de un historiador fallecido hace pocos años, Carlos Serrano, hispano-francés, que se titula El monumento al desastre, un desastre de monumento, que es la triste historia de por qué en Madrid no se llegó a hacer nunca un monumento al desastre de 1898, a las víctimas, a los soldados. Hubo una iniciativa popular que quedó frustrada. Y explicar qué intereses políticos frustraron que una derrota como el 98, con sus víctimas populares, no tuvieran el homenaje reconocido. ¿A qué políticos no les interesó que eso se tirara adelante? ¿Y cómo se frustró? Entonces yo pienso que hemos de hacer esto. También esta contrahistoria. Aquello que no se pudo hacer. ¿Y por qué? ¿Quiénes saben? ¿Cómo es, tendríamos que preguntarnos, que el monumento a Bimargay se puso cuatro veces la primera piedra? ¿Y tardó 30 años en hacerse desde el principio hasta el final? ¿A qué se debieron las interrupciones? ¿Quién lo impidió? ¿Qué pasaba con la memoria republicana que significaba Bimargay, que era un personaje incómodo para ciertos elementos del poder? Ahora ha hablado José María Muñoz de este acto de justicia revolucionaria que fue el derribar al monumento a Prim por parte de las Juventudes Libertarias de Gracia en 20 de diciembre del año 36, en recuerdo del bombardeo que hizo Prim en 1870 la Villa de Gracia. Es decir, allá ya había la memoria de lo que había hecho Prim como jefe del gobierno del ministro de la guerra en el año 70, que había traicionado el programa de la abolición de las quintas. Había hecho la revolución y había ganado las elecciones con el eslogan de no más quintas. Y había convocado quintas. Por lo tanto, evidentemente, no sé si es o no un ejemplo a seguir, pero sí tener presente este tipo de contradicciones que aparecen en muchos monumentos. Hoy creo que una política de memoria, evidentemente, tiene que estar inspirada por los valores políticos actuales. La democracia, la participación ciudadana, igualitarismo social, de sexo, de etnia, de creencias. Se tiene que tener más en cuenta a las gentes sin historia y no tanto los personajes célebes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en buena parte ahora es herencia de la selección hecha por una élite burguesa que ha sobredimensionado unos personajes, algunos de los cuales muy discutibles. Es decir, ¿es lógico hoy en día mantener monumentos a defensores y beneficiarios de la esclavitud? Estatuas como la del señor Antonio López o Juan Güell, que militaron en asociaciones antiabolicionistas en un momento que la mayoría de la sociedad estaba por la desaparición de la esclavitud. Y es lógico mantener, yo no soy partidario de derribar muchas cosas, pero como mínimo de cuestionar a quién se ha manejado y por qué. Por lo tanto, pienso que los valores sociales y típicos vigentes tendrían que predominar y como mínimo, pues, señalar la contradicción de políticas de memoria anteriores. Hoy en día se habría que favorecer la que haya promotores de todo tipo, facilitarlo. Y por lo tanto, creo que habría que haber una cierta política desde abajo. No tanto la política oficial municipal, que evidentemente tiene que continuar, pero también una política de memoria descentralizada, de barrios, de distritos, de asociaciones de vecinos, que sean más las promotoras también de aquello que normalmente la visión central, política y oficial siempre no tiene en cuenta. Es decir, ¿qué imagen de ciudad queremos destacar y para quién? ¿Para los turistas? ¿Para nuestros conciudadanos? Lluvia de ideas, asignaturas pendientes, centrada. La presencia femenina es reducidísima. Pueden contar casi con los dedos a mano las calles, los monumentos y el recuerdo de la mujer en Barcelona. Yo solo les diría una cosa. En el censo obrero del año 1902, en la ciudad de Barcelona hay 50.000 trabajadores del textil, del cual el 60% son mujeres. En Barcelona, en una ciudad de medio millón de habitantes, había 30.000 trabajadoras del textil que trabajaban de 10 a 12 horas diarias. Que yo sepa estas mujeres, ni en la fábrica en Coats, en donde trabajaban, les han puesto una placa de decir, hey, que aquí trabajaban sobre todo mujeres. Ni eso. Es decir, hay todo un pasado oculto, yo ocultado, que me parece que debería ser, como mínimo, cuestionado. Ya sé que en San Adrián del Resor hay un museo de la inmigración, pero Barcelona no tendría que recordar que la inmensa mayoría de sus habitantes han venido de fuera. Y algunos de muy lejos. Yo creo que hay diferentes formas de aproximarse a este tema. Ha salido esta mañana el tema de la modelo. ¿Qué hacer con la modelo? Yo pienso que habría que conservar como mínimo una galería. Lo digo toda, porque yo soy un mamotreto. Pero, por ejemplo, la quinta galería, que era la de los presos políticos, se podía mantener perfectamente y convertirlo en un lugar de memoria del antifranquismo. Porque una de las percepciones que uno tiene, y si alguien no está de acuerdo, que me lo diga, es que quizá en los últimos años se ha recuperado más la memoria del precedente democrático anterior, la Segunda República, la Guerra Civil, que no tanto la memoria del antifranquismo. Yo pienso que Barcelona está en deuda con la memoria del antifranquismo. Hay muy poca cosa que recuerde que esta ciudad fue una ciudad antifranquista. ¿Quién se acuerda y dónde se acuerda la huelga de Zambías del año 51? Las grandes huelgas obreras que hubo en Barcelona. O, yo creo que, por ejemplo, no recuerdo que en el convento de los capuchinos haya una placa sobre la capuchinada. Y podíamos ir repasando espacios, momentos, etcétera, en que en la memoria del antifranquismo hay alguna cosa, pero yo diría muy poco, muy poco. Y también podemos ir al tema que también esta ciudad perdió muchísimo con el exilio. Ciertamente que la Universidad Pompeu Fabra tiene una lista preciosa de profesores universitarios exiliados. Pero aparte de profesores universitarios, hubo muchísimos médicos, maestros, trabajadores y gente de todo tipo que tuvieron que exiliarse. Que yo recuerdo, por ejemplo, ni sus colegios profesionales se han acordado demasiado de ellos. Por lo tanto, la lista podría ser bastante larga. Acabo ya mi intervención con una breve nota, digamos, sobre el duorde. Una pequeña historia, ahora que somos pocos y nadie nos lo escucha. Pienso que es importante recordar, primero, que fue Albert García Escuche el que levantó el grito de alarma sobre que en el espacio del borne que se iba a construir la biblioteca provincial, había aparecido claramente 8.000 metros cuadrados de la ciudad de Barcelona de principios del XVIII. Hicieron un poco caso. Albert García Escuche tuvo que, la iniciativa a la cual yo ayudé, de montar una comisión de historiadores, Jordi Nadal, Josep Fontana, Albert y yo mismo, que fuimos a ver al alcalde de Barcelona y al presidente de la Generalitat. El resultado fue bastante lamentable. Que el alcalde casi no sabía de lo que se hablaba. Y no solo esto, sino la entrevista que tuvimos con uno de los funcionarios de turno, el famoso arquitecto Acerillo, no la quiero reproducir, pero era, verdaderamente, si hoy se reprodujera en la prensa se le caería la cara de la web. Lástima. Lástima. Aquello hay que liquidarlo, enterrarlo y construirla. Son cuatro piedras y no sirven para nada. Fue textualmente lo que dijo Acerillo. El presidente Puyol tuvo más sensibilidad, pero tampoco se implicó en un primer momento en absoluto. Y por lo tanto, salimos bastante decepcionados y vimos que lo que había que hacer es una gran campaña de prensa, prensa en la televisión, en todos los más media, para presentar a Guedos, lo cual finalmente obligó a los políticos a rectificar. Ahora se ponen todas las medallas, pero en aquel momento sensibilidad por parte de los políticos ninguna. Por lo tanto, pienso que es importante recuperar esta historia y que Albert García Escuche es el hombre al cual debemos realmente que aquello exista como existe, porque iban a taparlo, como han tapado muchas otras cosas. Bueno, yo dejo la intervención aquí. Yo sostengo hace mucho tiempo que Barcelona es una ciudad cuya relación con el pasado no es fácil. El ejemplo del Born me parece evidente. Estábamos hablando de hechos que remontan a 300 años, pero todavía recuerdo, para citar un monumento que no ha citado Borja, todavía recuerdo la invitación de Josep Benet cuando el Ayuntamiento de Barcelona hizo frente al Pune Coliseum en la Gran Vía de Barcelona un monumento a las víctimas de los bombardeos fascistas que sufrió Barcelona durante la Guerra Civil. Ese monumento, aparte de su carácter un poco abstracto y no evidente para quien pasea por la Gran Vía que se está conmemorando el hecho que Borja fue bombardeada por la aviación italiana y alemana, no estamos hablando de Guernica, pero estamos hablando de bombardeos continuados que causaron muchas víctimas y muchos... Muchas más que Guernica. Muchas más que Guernica. Por descontado. Ese monumento, insisto, situado en el centro de la coliseum por una bomba que alcanzó un camión con explosivos en marzo del 38 lleva al pie una placa que es la que gritó Josep Benet, Josep Benet fue uno de esos activistas culturales y políticos del antifranquismo y traduzco, dice, a las personas muertas me parece significativo que hable de las personas por aquello de la corrección política para no decir rompes a las personas muertas en los bombardeos fascistas en 1937-1939 de la guerra civil en Barcelona y a todos los pueblos víctimas de otras guerras. Parecía que si Barcelona conmemoraba solo las víctimas como fue la guerra civil, como la memoria de la guerra civil pues quizás no es compartida por todo el mundo, etcétera, etcétera, es verdad que en un contexto donde Barcelona se había movilizado estamos hablando de hace 10 años quizás, se había movilizado fuertemente contra las guerras de Irak hasta el punto que Bush padre algo de que no vamos a cambiar de política porque en Barcelona se manifiesten por la calle, es verdad que existe ese contexto pero a Josep Benet y yo comparto su opinión siempre le pareció irritante que no fuera suficiente motivo el hecho de que no hubiera sido bombardeada por los amigos de Franco Gilder y Mussolini no pareciera motivo suficiente para dedicar ese monumento a las víctimas del 37-39 en fin, es el turno de Dulos Mirad a quien agradecer la misma contundencia y precisión de la que ha hecho la Borgia en primer lugar agradecer a la Fundación Creanda que me haya invitado en este día tan interesante la verdad porque el tema es interesante y de hecho mi aportación va a ser una reflexión sobre el papel que juega la literatura en la memoria pienso que es un tema que quizás no se va de todo lo que se ha hablado aquí pero me hace mucha ilusión que me lo hayan pedido porque creo que muchas veces se subestima este valor que puede aportar la literatura todos sabemos que la ficción cuenta historias inventadas por tanto ¿cómo puede entonces la literatura jugar un papel en la memoria? Pues porque una buena memoria pone las mentiras que cuenta al servicio de una verdad es decir el escritor se vale de una historia inventada para explicar una realidad se trata de crear un artificio con el fin de mostrar denunciar recordar una época un momento creando escenas situaciones personajes con la intención de explicarnos algo que se enmarca en la historia objetiva los epistolarios los dietarios la escritura memorialística los diarios de viaje recogen el contexto histórico geográfico social y cultural del momento en que fueron escritos y guardan la memoria no solo del autor de estos textos sino también de la comunidad a la cual prevaleció así pues la literatura además de darnos accesos a la interioridad del alma humana también nos permite conocer lugares y hechos que forman parte de esta trama de estos personajes de esta atmósfera y no solo a través de la narrativa también de la poesía tenemos un ejemplo hay muchísimos ejemplos pero puedo citar los poetas del 27 en el exilio la emergencia de publicaciones en Barcelona y ahora nos situaremos en la ciudad que estamos como escenario ha crecido muchísimo desde la trilogía de Zafón que se inició con la sombra del viento al yo confeso de Jaume Cabré pasando por las novelas históricas como la catedral del mar de Ingeconso Falcones o el Victus del Sánchez Piñol sin olvidar los poetas de la escuela de Barcelona como son como fueron Gil de Vietma Barralgo y Cisolo en fin la ciudad es a menudo un personaje más y esta tradición y vivencia del libro en la ciudad de Barcelona han hecho que la ciudad Condal sea candidata al programa de ciudades literarias de la Unesco que se integra en la red de ciudades creativas en vano Barcelona es una ciudad que tiene desde una fiesta fantástica del libro como es San Jordi a una red maravillosa de bibliotecas a un componente de empresariado editorial muy potente además de dos lenguas y de muchísimo efecto tanto evidentemente en Cataluña como es en toda hispanoamericana toda la literatura hispanoamericana se evita aquí no toda pero una gran parte de ella por supuesto bueno como autores aparte de los que he nombrado más recientes podemos nombrar a Juan Marcé Juan Marcé son muchos los escritores que nos dejan una memoria de Barcelona en una época u otra pero Juan Marcé por ejemplo en el embrujo de Shanghái donde vemos la posguerra por los barrios del Guinardó en últimas tardes con Teresa donde el personaje el pijo aparte se convirtió en paradigma del conflicto de la nueva clase social aparecida tras las primeras oleadas de inmigración los charnegos y su relación con la efervescente juventud burguesa progre de los 60 Terence Simóis también en su autobiografía El peso de la paja nos retrata a la Barcelona de su infancia Vida privada de José María de Segarra con una crónica de la burguesía barcelonesa de la posguerra y su contrapartida social La plaza del Diamán de Mercé Rodoreda que hace un repaso a la república a la guerra civil y a la posguerra no digamos la ciudad de los prodigios de Mendoza y cómo olvidarnos de Vázquez Montalbán que reflejó en su serie negra la Barcelona del posfranquismo a partir del personaje tan entrañable del detective Pepe Carvallo que se movía por el barrio chino preolímpico premagva pre-SSD Bien, en cualquier caso el escritor debe tener la capacidad de trasladar al lector a un momento determinado de la historia dejar que se pasee por las calles ese lector que viva las emociones de los personajes identificándose con ellos participando de la acción entonces el lector puede ser protagonista de esta situación contada y comprendiéndola la convertirá finalmente la historia en memoria dice Vargas Llosa los fraudes embaucos y exageraciones de la literatura narrativa sirven para expresar verdades profundas e inquietantes que sólo de esta manera sesgada ven la luz así pues una ficción bien documentada y bien escrita explica verdades que escapan al historiador si la filosofía ordena el caos a través del conocimiento la literatura a través de la ficción nos explica verdades profundas de la realidad humana y por tanto contribuye a perpetuar la memoria histórica más allá de los necesarios datos y cifras para que sea historia y eso nos lo puede argumentar muchísimo mejor Borja de Riquer debe haber completa objetividad el historiador se documenta investiga averigua transcribe con rigor no versiona al contrario del escritor pero también el escritor que quiera versionar un hecho o un personaje histórico tendrá que documentarse a fondo el novelista el novelista no debe hacer nunca historia si así lo hiciera engañaría al lector porque el escritor no tiene la objetividad del historiador es más si la tuviera porque conoce la historia no debe ejercerla de lo contrario ya no estaríamos hablando de ficción la literatura además tiene otro cometido en su compromiso con la memoria histórica a mi juicio no menos importante y es que actúa de estímulo para conocer la historia una buena novela puede inducir al lector a documentarse sobre una época o unos hechos determinados porque surge la necesidad de indagar sobre aquello que acaba de leer es decir le induce a beber de la verdad del historiador hay muchísimos ejemplos pero me gustaría citar una novela reciente Alma que es del canadiense de origen libanés Wat y Muabat quizá no os suene pero seguro que recordaréis que hace poco se estrenó en Barcelona la obra de teatro Incendios él es el autor de esta obra de teatro la novela a la cual me refiero se llama Alma y la verdad es que después de leer esta novela si alguien no conoce bastante bien la matanza de los campos de Sabra y Xatila no tiene más remedio que correr a documentarse sin embargo la novela no cuenta apenas nada de los campos de Sabra y Xatila pero la historia esa historia de la matanza está latente en todo el relato absolutamente camuflada hasta que nos estalla en la cara el autor crea en la novela todo un artificio y sin ser ese el tema central de la novela nos lleva de cabeza y nos lo instala para siempre en la memoria por tanto y para terminar desde mi punto de vista la literatura aporta su grano de arena a la memoria de todos los tiempos no solo porque impacta en mayor grado que la historia desnuda al ciudadano no especializado sino porque una ficción bien documentada y bien escrita muestra o encarna la subjetividad de una época Dulós no sé si lo han visto desde aquí pero cuando hablaba de la verdad literaria y la verdad histórica ha lanzado una mirada provocativa hacia Borja de Riquet que me temo que no tendrá más remedio que en todo caso es verdad que no solo los historiadores sobre todo el público digamos cuando los estudiantes los lectores van a saber mucho más o van a tener una percepción de la primera de la Corte Mundial por hablar del hecho que conmemoramos ahora el centenario a través de libros como El miedo de Gabriel Chepalier o De un año en el altiplano de Emilio Lussu o por no hablar del clásico de Remarque que a través de los propios libros de historia esa relación entre memoria y historia nos llevaría muy lejos quizá demasiado lejos para hoy pero sí que digamos para centrarlo en el caso de Barcelona quizá tenemos la impresión de que hay un cierto boom de novela histórica de recrear el pasado de Barcelona pero a veces parece muy destinado a un cierto consumo incluso turístico se organizan rutas que siguen los escenarios de las novelas como ocurre en el caso de la novela de Falcones que citabas etcétera en fin todo contribuye digamos a la recuperación de la memoria y todo el mundo es bienvenido pero me gustaría una consideración sobre los expertos sean historiadores o sean literatos es evidente que tienen todo el derecho a lanzar sus ideas pero que tiene que ser la sociedad la que la haga suya y en todo caso incluso rescate cuestiones no planteadas porque si no seremos esclavos de la moda se pone de moda que hay que ir por ciertas zonas porque tal novela lo ha planteado y eso que puede estar bien no lo niego quizá es excesivo respecto lo que se queda olvidado por lo tanto no podemos ser esclavos de la moda ni de la literatura ni de los turistas sino que tendríamos que intentar compaginar eso sobre todo con una política ciudad ciudadana y cuando hablo de ciudadano digo la gente de abajo de pie y no tanto mirar una política centrada municipal para entendernos sino yo vuelvo a decir de barrios de distritos y de sectores que se consideren que no no están representados en lo que han sido hasta ahora las políticas públicas de memoria quizá hay también un cierto olvido intencionado digamos por parte de algunos incluso de los propios sectores en toda selección destacas y ocultas el pasado industrial de barcelona por ejemplo casi la de la olímpica pues se arrasó un distrito industrial se salvaron tres chimeneas y poca cosa más aisladas absolutamente de su contexto no permiten las chimeneas imaginar lo que era el recinto fabril que se podría haber aprovechado como se ha hecho en tantas ciudades europeas para hacer vivienda o lo que fuera pero yo también mi impresión es que en ese momento no existía tampoco lo que lo que sorblaría a Borgia ese elemento de presión por parte de una población que ya consideraba aquellas calles llenas de barro cuando llovía impracticables los olores de las fábricas el ruido esa voluntad de dejar atrás también ese pasado las cienas por consiguiente pero es esto la esperanza no lo puede recuperar tú la decimos el diálogo estamos hablando ahora de esta atmósfera que se ha perdido terrible que se ha perdido pero de alguna forma si alguien puede recuperarlo y puede devolverlo a la atmósfera pues precisamente esa ficción siempre y cuando teniendo motivada ese acero pasa que no hay que confundir nostalgia con memoria la nostalgia puede ser un recuerdo personal idealizado de unos tiempos que se dice mejores no lo fueron pero bueno que se han idealizado en cambio la memoria es aquello que quieres destacar para ser presente es decir qué muertos conviertes en referencia para los vivos hay muchos muertos pero de los muertos seleccionas unos qué episodios del pasado interesa o y por qué destacar ahora ahí no es la nostalgia personal o familiar sino digamos un ejercicio cívico en función de los valores del presente yo recuerdo hace unos años hubo una gran polémica cuando se erigió un monumento a Ferrer y Guardia salieron sectores en pensantes hombre este libre pensador antirreligioso de qué manera etcétera hubo controversia claro hay gente por ejemplo lo mismo contesté en un artículo de la prensa diciendo bueno a mí también hay personajes que me generan reacciones en contra es decir que en el centro de Sabadell haya un monumento a Musen Sardá Salvani el autor del liberalismo es pecado que era un ultracatólico reaccionario y que está en medio de Sabadell con un monumento de tres metros de altura pues a mí también me ofende para entendernos porque dedicar monumentos a este tipo de gente intransigente entiendo que no puedo hacer pero por lo tanto aquí sí que hay tiene que haber un tipo de negociación yo diría cívico-política yo no soy iconoclasta partidario digamos de cargarnos estatuas pero sí como mínimo saber los contextualitarios alrededor de este señor era esto y en ese momento le dedicaron un monumento es reflejo de una época y de unas ideas de un momento determinado yo que querría decir es que no podemos negar que la gente en general la ciudadanía conoce en general más la historia por libros tabelas películas por ejemplo la segunda guerra mundial por poner un ejemplo super tocadísimo por todos los lados ¿no? la gente conoce la segunda guerra mundial una cantidad de detalles de episodios de cosas que no sabrían que no tendrían ni idea y ha sido gracias digamos al cine porque es como más popular y más divulgativo pero también por la literatura hay cantidad de libros no solamente que expliquen la batalla sino de cómo vivían bueno hace unos años salió un libro que era solo en Berlín lo habéis leído de fallada que te explica cómo vivían la segunda guerra mundial los alemanes que no eran nazis pero que tampoco eran judíos o sea que alemanes de a pie que a lo mejor ni habían votado o que sí que habían votado pero no no les cómo vivían ellos aquello ¿no? bueno todo esto es difícil que cualquier persona vaya a buscarlo a un libro de historia y beba y la memoria como estáis diciendo y como todos venimos diciendo lo que queremos es que sea de todos que sea algo social la memoria histórica tiene que ser social si no no tiene sentido de ahí todo lo que se hace en la ciudad ¿no? los monumentos las tal la cantidad de cosas que se está intentando hacer para que seamos conscientes saber para no repetir etcétera etcétera y yo de verdad creo ya que es mi voz la que me han pedido que la literatura es un gran instrumento yo creo que la literatura es un gran instrumento no solo por lo que aporta sino por ese estímulo que no la organización me ha pedido que terminemos puntuales solo si hay alguna intervención en la sala que hay un par nos atendremos brevemente y con eso concluiremos por favor en el mundo en el mundo de los animales llamados irracionales la transmisión del saber se hace de una forma natural pero resulta que los en los racionales en el caso este de la memoria sobre todo no sé si también más en en el caso quizás en el caso de nuestro más entorno de nuestro entorno más próximo si no hay si no se mitifica si no hay un mito aquello parece que no trasciende porque tenemos que caer siempre en el en el paraño bueno del mito para para andar yo quisiera agradecer al profesor Borja de Riquet que haya hecho mención a los vecinos y a los barrios porque yo vivo en Puebla Nou y Puebla Nou que no se arrasó como la de la Olímpica por suerte ha tenido que luchar cada una de las fábricas que ha querido mantener como patrimonio Can Saladridas Can Falipa Can Ricard luego cuando se han conseguido el ayuntamiento se ha apuntado la medalla pero los vecinos hemos tenido que estar Can Ricard se ha mantenido se está cayendo a trozos ahora se está buscando en la universidad un casal de jovas y tal para ver como se ha apuntado también quería agradecer la mención a las mujeres allí está la fábrica del Canham y es verdad no hay nada que recuerde que eran mujeres luchadoras y como las que más y que eran ejemplo de muchos hombres en aquellas épocas y por otra parte pues también decir que por mi edad pues yo trabajé en la maquinista terrestre y marítima una empresa luchadora que realmente muchos de nosotros estuvimos detenidos por la policía y que ahora estamos recurriendo a Argentina a través de comisiones aunque es no tiene nada que ver con lo que lucharon nuestros mayores pero sí que la represión franquista pues estuvo muy presente en todo lo que eran las luchas de la clase obrera o sea que muchísimas gracias por recoger todo esto porque pienso que es importante y además centrándonos también en el Poplanau que ha tenido las naves ocupadas por los inmigrantes que no tenían nada bueno que no tienen donde ir pues una de las reivindicaciones de ellos que no ha salido en los papeles ha sido la del monumento de Antonio López que era un esclavista y que una ciudad como Barcelona la tenga aún en sus monumentos es una vergüenza que tendríamos que hacernos mirar y acabar diciendo que los trabajadores de la maquinista que no consiguieron mantener no una quinta galería unas naves que eran preciosas de la época del modernismo porque las arrasaron en un fin de semana están intentando pues han montado una fundación hemos montado una fundación que es Maquinista Macosa y que en un memorial democrático en épocas pasadas pues nos ayudó a editar unos libros a hacer una revista pero no hemos conseguido dar forma a un museo interactivo que recogiera pues la toda la memoria de la industrialización sobre todo en el ámbito ferroviario pero no únicamente y que bueno que aquí estamos ¿no? antes de que estallara el conflicto abierto en los Balcanes Naciones Unidas quiso preguntar qué estaba sucediendo y envió una encuesta a diversos ayuntamientos a diversos alcaldes que había habido enfrontamientos entre comunidades ¿no? El informe final se encargó al expresidente de Polonia Jaruznowski entonces en la encuesta salían diversas ciudades de una víctima dos víctimas cinco víctimas tres víctimas y en un pueblo de la Crejina salían veintiuna víctimas y el presidente Jaruznowski se desplazó a esta ciudad para ver qué había pasado y el alcalde le dijo sí sí en los últimos tiempos habido un enfrontamiento hubo tres muertos y dieciocho en el periodo del 39 o 45 pero el hombre al contestar la encuesta el sumo por memoria y ciudad las víctimas el hecho de la estatua de Primm me recordaba la anécdota años más tarde aún suman las víctimas yo pienso que Barcelona ha sido ya no era una gran ciudad de trabajadores industriales ahora se ha transformado la sociedad no es así pero pienso que la memoria de la Barcelona obrera de grandes y pequeñas fábricas es importante mantener porque era el elemento sustancial estamos demasiado acostumbrados a vender la imagen de la Barcelona burguesa de Berixampo cuando la inmensa mayoría de la Barcelona era la Barcelona de los trabajadores de los barrios de la periferia entonces que casi no quede nada de recuerdo de la España industrial de Sanz 3.000 mujeres trabajaban allá prácticamente no queda memoria que yo sepa Canfabra mantenido pero tendría que tener más vida más cosa de la Pegaso que hay simplemente un parque se llama Pegaso pero que allí hubo primero la Hispano Suiza y después la Pegaso tampoco yo no sé hasta qué punto no sería importante que se coordinaran iniciativas sobre la defensa del patrimonio industrial obrero barcelonés y de esta manera quizás se tendría más fuerza a la hora de exigir una cierta atención por las administraciones mientras se vaya cada uno por separado diría yo se tendrá menos influencia que si va si se va conjunta yo supongo que evidentemente en la memoria colectiva de Sanz queda presente que la inmensa mayoría de las abuelas de Sanz habían trabajado en la España industrial y en Sant Andreu se mantiene esta imagen y en el pueblo de Nau se mantiene la imagen de donde trabajaban las abuelas y los abuelos pues es importante quizás intentar coordinar estas iniciativas pienso yo de Nau de Nau de Nau de Nau de Nau de Nau de Nau